cómo les va amigos feliz tarde amigos ahorita aquí en boston tenemos temperaturas de 60 ya va a veces baja 50 ahí estamos son casi las 6 de la tarde y pues ahorita voy hacia la casa de un nuevo cliente pues al parecer dice que en uno de los pisos no hay calefacción entonces me dirijo hacia allá porque a ver cuál es el problema que tiene dije que los radiadores no calientan y voy para allá para ver si puedo ayudarle ok creo que es una bola de gas pero no estoy 100% seguro ya veremos que nos encontramos amigos bendiciones y nos vemos un ratito este es el piso que tiene problemas tiene radiadores de los grandes bajemos al sustento un superlícito vamos a pegar la caminación después me muestra el termostato si, si, sigan los ya le damos a ver una vez no, a ver cómo está a ver cómo está yo creo que yo le salió más el día pero tampoco sé cómo se tenemos que sacar para ver si está en gas está llamando heat heat on dice ya tiene a 74 está bien pero aquí yo quería chequearlo si está en gas o a dónde se coloca ahí es gas óleo o es electricia porque el gas tiene que ser así gas ahí está el gas eso póngalo para atrás estos cables si, yo hasta lo había cambiado una vez pues no es si no es diario de mi casa me ha tocado hacer muchas cosas pero aquí sí como que no no me quise ahí está bien vamos a ver si ah pues si no es el termostato si está encendiendo el trabajo del termostato es encender la boiler de ahí pienso que va a tener problemas con agua aire eso todo de aquí justo eso quien le dio mi número disculpe quien le dio mi número mi señora oh ella que trabajaba en el trabajo con usted yo nunca lo boté Gladys si oh esas son mis hijas ahí las tengo en la foto Gladys aquí está yo la había apagado eso sendaja voy a mover un poquito eso ella arranca y calentó esto aquí calentó y aquí hasta allá y luego toqué la calafrana allí un poquito pero a mí se me hace que yo no sé si es y esta es diferente zona esta está cerrada o qué por qué está cerrada eso pensé yo no entiendo por qué exacto porque lo que pasa es que aquí yo traje un man que que él él me volteó esto esto estaba aquí derecho y yo no sé pero de esta ella estaba arriba harto pero no no sé por qué bueno si se sube ella misma ella voltea aquí en rojo esperemos un momentico a ver si no sé que usted me dice si es si era que está cerrada ahí por algún error pero no creo no se sube no se sube la luz se sube si ella tiene que estar ahí como esta porque esta está prendida está prendido yo ayer y eso dio unas que ella lleva ya esta es la compañía que me hizo el trabajo ahí está buen trinidad ya está ya está 89 la temperatura del agua 96 o sea que si está trabajando esperemos parece que el termostato no lo puse bien como usted me dijo este se está poniéndose caliente si y hoy no le chequeamos el aire a las calefaciones para sacarle el aire hay que apagar la calea la abro y la muele saca el aire 128 128 ya le muestro para que otra vez usted lo haga así este aire tiene gracias la presión de la bola está bien está 20 es porque tiene agua usted dice que se la sacaron el agua se salió también de la muchacha le dio a la calefacción ajá y el agua se vino por eso me hizo quitar todos estos talos mega ya tenía esto aquí bien bonito uy se salió por el puerto y se salió todo aquí pero después ella entonces yo cerré la caña aquí ya después la abrí porque la muchacha de Albaureño se montan en este tremendo plomero él lo reparó de ahí él me les puso esto para que se hubiera que cerrarla pero ahorita ella no tira agua de ahí no yo subí ese día el agua y fui y cerré y estaba bien ya había andado con unos muebles y la abrieron sí porque la bola está trabajando bien está 164 claro que va bien fíjese que aquí está súper caliente aquí no oh entonces viene la bola de aquí la circuladora oh entonces estaba esto pero caliente entonces lo esperemos un poco a veces caliente y esta zona porque está cerrada si está trabajando la la circuladora no sé por qué la cerraba no sé por qué la cerraba ahí está subiendo ya empezó a empezar me imagino otra vez ah esperemos puede ser siento que eso debería estar abierto cierto yo pienso que sí porque yo también veo igual que está aquí esta siempre está aquí y esa cuando yo vine un día yo la encontré así porque aquí había unos peladitos que jugaban mucho y como la pieza estaba cerrada pero con la construcción que yo hice que tomé la chimenea o le puse cámara aquí abajo se bajó a 71 no sé si porque es que como ella trató de circular el agua y no ya vamos a ver porque eso no sé porque la tenía cerrada parece ser que es otra zona vamos a ver si enciende otra estamos desairando los radiadores aquí amigos y hago videos para youtube y los pongo ahí para enseñarle a la gente como tiene poquito aire pero vamos a ir a todos si eso debería de estar todo abierto porque si no ya está calentando 97 98 si ya está calentando 99 eso falta que caliente bastante eso va a demorar ahorita la bola está 99, 100 ya le queda lista por eso está tomando tiempo pero al principio estaba poniendo roja gracias hermano pero es que no lo voy a decir pero no no se preocupe mira me trabaja haciendo dice que le da mucho frío ayer aguantó frío y la verdad porque ya prendimos calefacción si pero era la mira mira que lindo mira que caliente está ahora esto si toque ahí esta esta es la que le da calefacción entonces cuando estaba cerrada esa y el poquito de aire en los radiadores casi no tenían nada pero ahorita ella se estaba poniendo rojo porque no había circulación de agua entonces ella se apagaba por seguridad porque ella sentía que no había agua circulando entonces llegaba a 160 y se apagaba por eso usted miraba que ponía el rojo yo por eso puse cámara porque saben que el video no se está en la sala está caliente ah usted está viendo el video perdón no 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 se preocupe que esto lo edito yo solo enseñándole a la gente que revisar para mí hubiera visto un video de usted y hubiera dicho esta tiene que estar abierta ¿me entiendes? y ahí se abora el viaje de un técnico a un plomero entonces esto hay que revisar que todo esté bien porque para que ella no llame si eso está todo bien estas polias son son buenas son buenas si son suficientes como que se llaman esta alpine si alpine ajá el otro día fui a revisar una que tenía el sensor aquí quemado este no tiene quizás debe tenerlo tiene un sensor aquí creo que aquí lo tenía y se lo quitaron el sensor que viene le hace huequitos es para eso él las abre aquí me la apaga y ya se abre y sería amigos pues ya terminé aquí estoy ya en mi vencita si pudieron ver lo único que hice fue abrir una válvula que la tenían cerrada no sé ni cómo pasó eso pero se la cerraron al señor y le tocó que llamara un técnico por lo menos lo que ustedes quieran pero yo lo que soy soy técnico no es que sea plomero entonces ya eso fue todo la válvula la abrí desaire los radiadores algunos tenían aire pero muy pocos eso no era el problema el problema era que la válvula se la habían cerrado pues nada amigos eso fue todo algo tan simple vean que ustedes pueden revisar eso en sus casas antes de llamar a un técnico o un plomero pues nada nos vemos a la próxima bendiciones